Amor no hay solo emoción, solamente depresión Y un par de recuerdos que me llevan a esta canción Saludando a los muchachones y muchachonas Este es Chefro que te saluda De vuelta en el comeback Recuerda darle like, suscribirte a mi canal Chefro PR Gracias al mejor sonido, un pack digital audio Podemos buscarlo en Instagram como voicepack.com También trae un canalcito ahí, yo no sé, Gastón está como últimamente Está como que medio... Es como interesante Pero nada, gracias le doy a todas las personas que se están desconectando Que estuvieron esperando por las vacaciones más largas Pero gracias familia por seguir ahí, ¿verdad? Y el al proyecto Y preguntando Y preguntando por lo importante Pero quiero darle un aplauso y una bienvenida A mi mano derecha A la Vale Oye que veo a esta que está bien activa en las redes La veo específicamente en Instagram Todas las noches la veo con un tiri Como dice Pirulo Con un tiri tabara Con una tiraera Buscando que le tiren Tirando majín Vale, ¿qué está pasando? No, no, yo no tiro A mí me tiran ¡Oh! Ella después postea Lo que la gente le escribe Yo no me voy a tener que escribirle la porque yo prefiero ir por el... Oye, oye, es una cosa con un chalata Mira y me dice Ay, Virgen Valer Mira lo que te escribes Oye, pero te voy a decir la verdad Lo que pasa es que yo extraño Interacción con el público Que yo tenía aquí En el podcast Y como nosotros nos grabamos desde Fiona Oye, te voy a decir una cosa Yo creía que yo iba a entrar aquí Pero qué bueno Otra cosa que pude percibir de ti Cuando entraste por ahí Es que esta se nota que está soltera Porque está flaca Tiene como un meneo ahí Como un porte ¿Qué está que está? Remeneo No, 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 no La verdad, la verdad Estoy Me estoy enfocada en mi normal Tranquilita Haciendo las cositas como se debe Como Dios manda Amén, amén Estás tranquila Estás feliz Que es lo importante Estás feliz Ay, es riquísimo Amén, amén Apectacular Eso es importante Y como siempre Dándole la bienvenida A mi mano izquierda Al Papi ¡Flo! Sí, señor Háblame, Flo ¿Qué está pasando? Tú sabes Estamos aquí volvimos aquí al comeback de Sheffield Live Show aquí pasándola bien chévere con los muchachos así que me alegra verlos nuevamente que me he extrañado tanto amén amén y que bueno volverte a verte este flow te veo con unas camisas Torcorillo está con unas camisetas ahí háblame que está pasando llegamos un año después pero que háblame para que venimos pues mira venimos aquí estamos aquí promocionando la actividad de AC Music Effect número 2 así que vamos a estar este viernes desde las 3 en adelante con el Music AC Music Fest número 2 por el segundo año y verdad me da mucha alegría me da mucho entusiasmo porque hace un año nos sentamos tú y yo íntimo porque nosotros tenemos esa relación así íntima entre nosotros hablar sobre el primer festival la segunda la primera edición un año después segunda edición AC Music Fest la segunda edición lo manifestaste y aquí estamos reunidos nuevamente gracias a Dios y te doy las gracias porque tú eres un muchacho que inspiras y los que te conocen lo saben y qué bueno que me hayas dado la oportunidad de que retomemos nuevamente lo que tanto nos gusta como equipo como corillo dándote la oportunidad de exponerle este proyecto que lleva más de 7 años pero es la segunda vez que se celebra que se pone este proyecto que lleva más de 7 años que es la Academia AC Music Academy este Music Fest por segundo año ¿cuáles son las expectativas para este año y de qué se va a tratar este Music Fest de este año? pues mira la expectativa de este año es seguir exponiendo a los jóvenes talentosos ¿verdad? teniendo esa exposición de mostrar sus talentos ¿verdad? en este momento ¿verdad? musical ¿verdad? y este nada seguimos creciendo esta vez ¿verdad? seguimos las 5 bandas del año pasado y esta vez vienen 2 invitados ¿verdad? vamos un poquito más en serio lo que es la del festival con nuestro nuevo invitado lo que es la Stage Band y lo que es la Yadiel y sus amigos ¿cuántas presentaciones vamos a estar presenciando ese día? 7 si no me equivoco wow oye yo estuve el año pasado contigo ¿te acuerdas? right estuvimos amenizando el evento y de hecho de paso te agradezco que me hayas brindado la oportunidad en la primera edición y esta segunda edición voy a estar también así que a todos aquellos que quieran seguir apoyando el talento local bienvenido sea oye una cosa bien bonita y bien chévere es que en la primera edición se estuvo realizando en la plaza Felipe Colón Díaz que a los que no saben de Juana Díaz esta plaza está ubicada un poco más alejada a lo que es el casco del pueblo de Juana Díaz per se y el apoyo del público en general fue increíble porque además de las personas que son familiares de los estudiantes que están allí presentándose hubo muchas personas que estuvieron interesadas en este evento y eso es bien interesante porque en Juana Díaz hay una dinámica bien chévere en la cultura de apoyar lo que es el talento de la música así que todo aquel que siga apoyando lo que es el talento musical en Juana Díaz y en Puerto Rico oye le hago la invitación a que este próximo viernes 30 de junio no nos visiten en otro lugar sino en la plaza pública de Juana Díaz que pueden buscar en Google Maps pueden buscar en Google Maps la plaza Valiorietti de Castro Román Valiorietti de Castro te pregunto desde que hora comienza este evento este evento comienza desde las 3 en adelante así que verdad tan pronto cada presentación de la banda hasta verdad culmina en la última que viene siendo la de los legacy que esa es la banda de los adultos the senior band the senior band yeah yeah entonces nada eso es lo que tenemos que bueno mira te pregunto el año pasado vimos presentaciones de los estudiantes local te agradezco porque el año pasado también fuimos parte de lo que fue la preproducción definitivamente este año venimos con la misma con el mismo entusiasmo sé que Valeria va a estar ahí al comando y uno también va a estar el de Maestro Samonea junto a Valeria tú vas a estar backstage yo voy a estar backstage con el Gaston llevando todo lo que son los controles la música los cambios de los estudiantes me mencionaste que mire Yadiel y sus amigos y el conjunto del Instituto Juan Morel Stage Band del Instituto Juan Morel Campos eso así que cuáles son las expectativas en el sentido de que la gente va que la gente para que la gente entienda un poquito no es como una presentación musical otra que es lo que se va a esperar sobre los invitados que tienen un poquito más de la mente son más versátiles los estudiantes de la Juan Morel Campos que vienen a hacer un espectáculo ¿es correcto? que es lo que se va a hacer sí, sí ellos van a estar presentando lo que es música salsa y merengue creo que son seis números o menos están por ahí y ahí tan pronto terminan ellos viene Yadiel y sus amigos esos son salsa tienen dos numeritos que son salsa después viene lo que es si no me equivoco la banda cristiana que estuvo el año pasado ellos fueron los que comenzaron Welcome to the Messiah Welcome to the Messiah Oye pero voy a hacer una cosa voy a hacer una pausa yo no quiero que tú estés hablando del protocolo de lo que vamos a estar allí presenciando porque la gente también tiene que ir allí y ver qué es lo que vamos a estar presenciando Oye te pregunto la entrada ¿hay un costo? ¿es gratis? No esto es totalmente gratis totalmente gratis nada este todo para todo el pueblo de Juan Adria Y de Puerto Rico porque oye hay muchas personas que no tan solo son del área muchas personas también buscan en las redes sociales cómo apoyar el talento local y es bien importante mencionar que esto es abierto al público en general y que traigan su sillita para que vayan a buscar el mejor spot a verme a mí claro está y a todos los talentos Muy bien Ahorita te comenté que te agradecía por darme la oportunidad porque eres un muchacho inspirador fuera de que eres inspirador comentar a las personas porque yo estoy inconsciente de verdad de tu trasfondo musical etc tienes estudiantes entiendo yo hasta del pueblo de San Germán Sabana Grande tienes estudiantes que vienen hasta el pueblo de Juan Adria a tomar clases Mira para hacer tema sincero para ese detalle el tema exacto de Moca Wow de Moca tenemos un estudiante que es chelista que baja desde Moca para acá en Juan Adria no hay límites para poder desarrollar su talento tenemos de Santisabel Sarinas Villalba y Ponce que bueno Juan Adria por supuesto que bueno el año pasado cuando nos sentamos la primera vez tú me expresaste que te sentías responsable de la parte musical y del entretenimiento en Juan Adria 2023 sé que muchas cosas han cambiado en tu vida eres padre de una niña bien hermosa hermosísima encuentras laborando como maestro en el instituto de Moca en el campo en Ponce tienes la academia Easy Music Academy que vamos a celebrar por segundo año al público ¿cuáles son tus expectativas que ha cambiado y verdad te sientes todavía responsable en esa parte musical en el pueblo de Juan Adria pues pues sí sí me siento responsable de 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 la educación musical en el pueblo de Juan Adria y esto verdad estas exposiciones de lo que es de verdad de los conciertos y todo esto y la exposición por supuesto verdad de los jóvenes estudiantes y sí claro está claro está este sigo teniendo ese 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 yo digo sí es responsabilidad oye yo quiero hacer una pausita aquí un momentito de lo que estamos hablando bien interesante porque nosotros estamos hablando aquí sobre un evento del apoyo del talento local pero yo tengo una gorrita aquí en el centro que yo quiero saber de qué se trata esto esto es esto es un proyecto bien interesante y las cosas verdad las cosas de dios quiero a todo mi público que vayan ahora mismo y vayan a la página de crispy clean en instagram consigue la mercancía de camisas pantalones y unas gorras espectaculares enséñense lo que este fue el último drop crispy clean doble k crispy clean es una gorra acostumbrada con unos colores un azul celeste increíble modelásela por ahí papi flow y tenemos otra edición que esta está bien sencillita pero tiene espérate como es que se parece está sencilla pero tiene un detalle en la parte de atrás que dice ponce yo tengo yo tengo un mejor close tírame tenemos acá la cruceta del vigía para papá nada que yo tengo un mejor tiro tírame la cruceta del vigía te tengo una te tengo una recomendación él es el papá de mi sobrino mi cuñado mi cuñado yankee te tengo una recomendación tírate la edición juana dina señor con los reyes y los tres reyes magos aquí detrás pero cuáles los reyes que están ahí en la misma plaza los reyes que están en la plaza en la plaza no quieren los del mall te vamos a darle es que nosotros tenemos variedad de reyes magos hay uno que tiene el dedo así te damos esa encomienda tírate la versión juana dina la gorrita está bien linda puedes conseguirlo en instagram como crispy clean doble k crispy clean kaka tengo una última recomendación así para los de juana dina que lo de jd sea con la letra de la jd del equipo de los poetas doble a verdad que sí con la jd que sale de tipo de la letra de los poetas doble a así que para que te zumba para que sigan apoyando el talento local porque oye nosotros somos la cuna donde sale el talento local porque aquí siempre apoyamos todas las personas que tienen sus negocios mira te pregunto flo padre no tiene niños tú tienes responsabilidades yo creo que tú tienes un perro que recientemente lo tengo un perrito sí pero no es lo mismo pero yo tengo cinco cinco perros cinco hijos yo tengo ambas y cinco perros y cinco perros y cinco perros no no ochocientos porque yo entro aquí y me recibe un pecho tengo cinco perros tengo cinco niños y para mí a veces y los gatos y los gatos comprar comida y los gatos estar con ellos ahí el día a día que te inspira a verdad seguir queriendo sembrar esa semilla en los niños en los jóvenes porque entendemos que tu academia de música es desde desde qué temporada de los seis siete años hasta verdad vemos personas que están entre los sesenta sesenta y cinco setenta años que es lo que te inspira a levantarte día a día y mantener ese sueño y mantenerlo trabajando y evolucionando esa idea que poquito a poco ha ido evolucionando pues mira esa evolución ha sido a través del tiempo tan pronto tú ves esta verdad el resultado del trabajo que estás haciendo y los talentos que estás levantando pues hermanos dan ganas de seguir dan ganas de seguir los niños hermanos han sido maravillosos han verdad este como te digo has respondido y nada nada la evidencia está ahí tan pronto verdad ustedes vean todo esto este viernes se van a dar cuenta de todo esto que está sucediendo oye y te quiero hacer una pregunta aquí porque nosotros tenemos estas camisas bien bonitas que son alusivas a la segunda edición del festival de AC Music Academy oye Ángel cuéntanos un poquito estas camisas ¿es marcancía para vender al público en general? sí este verdad tenemos ya camisas verdad a la venta eh nos queda un poco allí pero siempre siempre hay algo hay oportunidad para las personas que quieren estar interesadas mira si quieren pedir tenemos hasta hoy tienen que comunicarse y así pues ¿a dónde? ¿a dónde se tiene que comunicar? al 787 298 0709 así que nos llaman y rapidito a ver si tenemos tiempo hasta hoy ya después de mañana pues ya la cosa está un poquito mira y las personas que quieran colaborar o ser parte de verdad como un servicio que vi que también tienen una ¿cómo lo pueden hacer? ¿de qué manera? pues mira a través de Ateche Móvil nos pueden enviar al 787 298 0709 lo que quieran aportar ok no es exigencia pero sí nos va a ayudar en esto en seguir con los gastos de la actividad y entre más respaldo pues más más creativos nos ponemos para los jóvenes habrán kioscos refrigerios habrán mesitas vendiendo artesanías ¿tienes algún colaborador que va a estar acompañándote en ese día? pues mira todo todos aquellos negocios que tengan verdad sus permisos y sus patentas pues pueden ir allí y pueden estar vendiendo verdad su mercancía allí están todo el mundo invitado siempre y cuando verdad como les dije tengan los permisos y tengan las patentas municipales ¿y va a haber personas allí que van a estar brindando servicios de refrigerio y todo esto? hasta el momento hasta el momento tenemos a Cafecito amén oye que rico Cafecito ahí nice creo que me mencionaron que la odio posiblemente vuelva para allá amén este nada hasta el momento ellos dos ah oye fuerte el piraguazo cejamón R y R R y R que bueno tu sillita toda la familia oye no vengas a decir que el otro día yo trabajo es viernes así que tú tienes la oportunidad de salir con tu familia a un evento totalmente familiar y vas a estar apoyando el talento local que más que más mejor que más mejor que más mejor mentira mira mira que mucho hay que apoyar el talento de Puerto Rico y ustedes que son de los que buscan en las redes sociales como apoyar a estos que están creciendo y decir mira ese nos está representando yo no sé en la China como dicen por ahí apoyen los de sus comienzos y estos son los eventos que hay que apoyar de hecho les hago la invitación a que vengan a este segundo evento consecutivo porque no todas las academias de música tienen la oportunidad de exponer a esta magnitud a sus estudiantes así que si tú tienes la oportunidad de visitar a Juana Díaz también y descubrir la cultura juanadina que vamos a estar allí en la plaza pública Román Valorioti de Castro desde las 3 de la tarde y el protocolo comienza eso de las 3 y 45 mira vamos te invitamos y que esperamos verte por allí para que entonces nos tiremos una foto y charlemos un poco y también apoyes el talento local mira para que la gente lo sepa lo comenté ahorita Vale va a estar animando lo que vendrá siendo este evento desde que hora van a estar presentando a 31 oye pero es para que vayan desde antes pero si me quieren ver allí un ratito voy a estar desde la eso desde las 6 y 30 aproximadamente hasta el closing así que si ustedes están realmente animados mira si sales tarde también del trabajo oye párate por allí y si sacas tu sillita o incluso te sientas en los banquitos de la plaza y te disfrutas estos talentos que van a estar deleitándonos esa noche desde la tarde así que yo voy a estar allí con los muchachos desde las 6 y 30 por aproximadamente hasta que hasta que salga el sol flow te deseamos lo mejor siempre eres parte de nuestra familia eres parte de nuestro corillo y gracias por la oportunidad de hacernos parte de tus sueños ya gracias nuevamente te doy la oportunidad mirando a la cámara que invites a todas las familias que se den cita este próximo viernes para allá en el festival nada a todas las familias buenos días Puerto Rico con el limitro ¿verdad? le invitamos para este mega evento AC Music Fest así que piensa en la vuelta nos esperamos desde las 3 de la tarde así que familia date la cita vamos a estar allí como el año pasado apoyando este festival el segundo año vamos a estar en la producción musical de Waste Pack la gente de gasto de Pro PR en las cámaras la valer va a estar allí junto a ellos animando la fiesta es en cita este próximo viernes 30 de junio 2023 en la plaza pública de Juana y esto es y como siempre termino ¿qué estás haciendo hoy para alcanzar tu sueño mañana? por eso mi corillo y yo nos mantenemos en la positiva chao chao bacalao recuerdo me tomo una cerveza por olvidarte siente que después va a recordarte cual es amor la palabra no 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 no